La razón por la cual nosotros estamos haciendo estos videos es porque queremos ser de utilidad para usted, para ayudarle a fortalecer su caminar diario con Dios. El tema que estamos tratando es una serie de cinco videos que tratan de responder a la pregunta, ¿cómo yo puedo orar? Usualmente recibo preguntas de personas, de toda índole, ¿cómo recibir ayuda para su caminar diario con Dios? Y una de las más comunes es la pregunta, Pastor, ¿cómo yo puedo orar? Tenemos ya dos videos anteriores a este que dan dos primeros pasos para tener una vida de oración más efectiva. Le animo a que vaya y los vea. Hoy vamos a compartir un tercer paso y es el paso de la adoración. Muchas personas tienen un malentendido en cuanto al tema de la adoración. Ellos creen que adoración son los cantos lentos durante los servicios dominicales en una iglesia. Pero la adoración yo creo que va mucho más allá de eso. Adoración es un nivel mayor de eso. Por ejemplo, Salmo 95, versículo 6, dice, Vamos o vengan, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos, postrémonos delante de nuestro Señor, del Señor, nuestro Creador. Adoración implica una entrega total, una sumisión total, una posición de rodillas. El estilo, la adoración es un estilo de vida de entrega total a Dios. Lo que Dios quiera que yo haga, lo que Dios quiera que yo sea, eso lo voy a hacer. Para poder lograr eso, quiero darles un reto. Y es un reto muy simple y muy práctico. Es que usted dedique al menos cinco minutos haciendo una oración de adoración, una oración de entrega. ¿Cómo se hace eso? Bueno, usted no le va a pedir absolutamente nada a Dios por al menos cinco minutos. Y usted puede, y la oración de entrega, la oración de adoración puede ser algo así. Señor, te entrego mis pensamientos. Señor, te entrego lo que ven mis ojos. Te entrego mis acciones. Te entrego mis actitudes. Señor, te entrego mis pecados. Es más, menciónle los pecados que usted ya sabe que está usted luchando. Menciónelos por nombre, individualmente. Señor, te lo entrego. Te entrego mi familia. Te entrego mis hijos. Mi empleo o falta de empleo. Mi enfermedad o mi salud. Yo le aseguro que si usted pone en práctica este principio tan simple, más pronto que tarde, usted va a poder estar aplicando un estilo de vida de adoración. Para terminar, quiero pedirle que haga cuatro cosas. Quiero, primeramente, que le haga like a este video, si le gustó. Segundo, quiero que haga comentarios, positivos, negativos. Haga comentarios y más también sugerencias acerca de temas que le gustaría que tratemos en videos futuros. También quiero que comparta este video con cuanta persona usted pueda. Y por último, suscríbase a este canal para que usted reciba los videos frescos y nuevos que vamos creando. Gracias por ver este video y nos vemos la próxima vez.